El agradecimiento especial para el creador del grupo del canto, Don Ariel Senkel, mi ídolo. Puedes decir que no ha pasado nada, después de todo el dolor que causaste a mi corazón. Me quise hasta morir, después de tu partida, ahora volvés tranquila, cuando ya se acabó el amor. No es que sin ti, también no he hecho el canto, también no he hecho el canto, para romperte en mí. Ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, que mueres de amor por mí. Y ahora, después que te lloraba Ríos, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Ríos, después de tu partida, ahora volvés tranquila, cuando ya se acabó el amor. Ríos, después de tu partida, ahora volvés tranquila, cuando ya se acabó el canto, pero ya se acabó el canto, ya se acabó el canto, ahora volvés tranquila, которые, cuando ya se acabó el canto. Ríos, después de tu partida, ahora volvés tranquila, cuando ya se acabó el canto, también no he hecho el canto, y ahora, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste vivir. Papo y Laura Y Lara El agradecimiento especial Para el creador del Grupo Encanto Don Ariel Ceriquel Muchísimas gracias por acompañarnos Él es el ídolo en Bernardo Gracias Don Ariel Gracias